La verdad una alegría la invitación, poder acompañarlos en este proyecto que emprendimos hace tiempo producto de lo que eran los festejos de los 140 años del establecimiento hoy ver que es una realidad este acceso que facilita el ingreso al establecimiento así que bueno, disfrutando más allá del calor con toda la gente y la comunidad educativa de esta importante escuela de San Carlos Centro. Pensábamos que a veces no todo se trata de aportes económicos onerosos ni significativos sino gestos que de alguna manera permitan este tipo de acceso. Sí, es lo que decimos, tratamos de estar cerca, es lo que nos interesa y eso es lo que le manifestamos y le transmitimos y aprovechamos para agradecerles a ustedes también porque nos facilitan esa conexión, es uno de los medios que utilizamos además de la página de decirles que estén en contacto porque a veces son cosas que nos pasan en las comunidades que parecen pequeñas y que pareciera que uno no puede colaborar de alguna manera con esa situación y después en definitiva son las cosas importantes que hacen el día a día en el funcionamiento de nuestros establecimientos, en este caso escolar. Así que esta situación, lo del Pedro Suchón con el tema del aporte de gas que próximamente vamos a estar con un segundo aporte para esa obra que seguramente vamos a disfrutar del invierno próximo, todo lo que van a estar ahí son las cosas pequeñas pero que en definitiva mejoran la calidad de vida de todos los habitantes. Senador, termina un año legislativo muy interesante, fundamentalmente porque ha ocupado lugares importantes en el Senado. Sí, bueno, la posibilidad de ser Presidente Provisional de la Cámara de Senadores como siempre digo es un orgullo personal pero particularmente un orgullo que uno quiere transmitirle a todos los habitantes de nuestro departamento porque creemos que es una manera de reconocimiento también al trabajo que hacemos, que hacemos con los presidentes comunales, con los intendentes, con las instituciones y que también hacemos con los 18 senadores del resto de nuestra provincia, con el vicegobernador y también con el gobernador de la provincia que es a lo que apelamos, al diálogo, a la posibilidad de debatir ideas, de ser claro con lo que uno piensa pero también en el acompañamiento en lo que uno considera importante para el beneficio de todos los santafesinos. Da la sensación de que ha prosperado el diálogo, no más allá de las enormes diferencias, digo, parece que se ha enriquecido la palabra. Sí, yo creo que sí, nosotros todos los días ponemos nuestro esfuerzo para que eso suceda y eso es una cosa que del año 2007 a la fecha en carácter de senador hemos observado, es una situación que antes no se daba, seguimos luchando todos los días para que esto se entienda cuál es el objetivo, que no es buscar un rédito político sino que es simplemente estar a la altura de las circunstancias de lo que la gente nos plantea en cada oportunidad y esa es la responsabilidad que nos cabe dentro de la política, del marco de la democracia, en estos 30 años que ya tiene la democracia creo que poco a poco se va comprendiendo y es la posibilidad también de que los jóvenes entiendan la necesidad de participar e incorporarse en esta situación que tiene que ver con la política. Gracias a ustedes, bueno aprovecho para desearles un saludo a toda la gente de San Carlos y de la región que verdaderamente tengan un 2014 próspero, con salud, trabajo siempre hay así que vamos a intentar continuar trabajando por esta senda, felicidades. Gracias. 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 Gracias.